Jorge Sánchez Hernández, socio de impuestos y servicios legales de Deloitte. ¿Cuál es su diagnóstico sobre este caso, don Jorge? Bueno, yo creo que representa muy bien la preocupación que tiene, no nada más la práctica que dirige Ángel, sino más bien también de todos sus clientes, ese proceso de empezar a crecer, de empezar un negocio, todo lo que implica, todo lo que es la complejidad, y bueno, todos los retos a los que se enfrentan empresas pequeñas creciendo, el tema de aprender a delegar, aprender a contratar, más allá de la operación, porque muchas veces lo que justamente provoca la mortandad de las pymes, de las que hablaba Ángel, pues tiene que ver que a lo mejor la persona que está llevando el negocio es un experto de su negocio, él sabe hacer muy bien aquella actividad para la que está independiciándose, pero todos los otros procesos que van alrededor de empezar un negocio, muchas veces no son puestos en la importancia que van a tener, y son lo que muchas veces acaban terminando con la viabilidad de los mismos. Entonces, la misma importancia que tiene el diseñar el negocio per se, pues también se le debe dar a los procesos alrededor de ellos, para que no vayan a ser los mismos que le generen algún problema en el futuro. Si no están bien puestas las bases, si se empieza a estructurar el negocio mal desde el principio, pues es muy probable que a lo mejor si estoy vendiendo, estoy produciendo un buen producto, estoy prestando un buen servicio, pero si no estoy cubriendo los demás procesos alrededor del mismo, pues tengo muchas posibilidades de que fracase en el tiempo, porque ya cuando quiero crecer me doy cuenta que a lo mejor no puse los fundamentales del negocio bien desde el principio. Excelente, don Jorge. Y en general, ¿cuál es su llamado, su recomendación a empresarios y emprendedores como don Ángel Lira para acercarse a estas experiencias del hoy? Bueno, yo creo que pueden aprender, yo creo que hoy existen muchos medios, muchas herramientas donde uno puede aprender de experiencias pasadas, y eso sin duda ahorrarles tiempo, ahorrarles fracasos, es como cuando uno educa a los hijos y evidentemente cada uno en su vida tiene que aprender y hacer cosas, porque es parte de la vida, pero hay otras que se las puede ahorrar, hijo pues no te metas ahí porque te vas a quemar o te vas a ahogar o te vas a caer, pues no tengo que experimentarlo para saber que va a suceder, si yo puedo aprender de esas experiencias previas que tengo con la gente, pues evidentemente me va a ahorrar tiempo, me va a ahorrar fracasos, me va a ahorrar frustraciones y lo puedo mejorar, eso no quiere decir que me va a ahorrar todos los fracasos, eso no me va a decir que me va a ahorrar todos los contratiempos, pero si me ahorro muchos de ellos, pues sin duda va a permitirme crecer y evolucionar más rápido. Entonces, yo creo que estas experiencias le pueden servir a mucha gente que está viviendo circunstancias parecidas, pues para que aprenda de las experiencias ajenas y se ahorre los errores que ya pudieron haber experimentado otros, para que eso nos facilite el tiempo. Si hay que darse frentazos para aprender, pero si se puede ahorrar algunos de ellos, pues yo creo que también va a darle más rapidez al crecimiento. El máximo que hiciste hoy, hoy por hoy con tanta comunicación que tenemos, tantas herramientas, tantas herramientas como esta que tenemos, pues lo que permite es que la gente se acerque a experiencias y las tome como buenas, como propias, las haga propias para ahorrarse esos tiempos y que vea que él sí le ha funcionado a otras personas y que él no le ha funcionado. Y bueno, pues aprender esas experiencias para no quererlas aprender todas yo de frentazos. Me ahorro unas y otras, pues ya esas no me las voy a ahorrar. Excelente, muchas gracias, don Jorge. Gracias. Gracias. Gracias.